La pelota al mundo rueda Y está probado con toda certeza El mundo gira en torno a la pelota que gira La pasión más compartida Un negocio vulgar y silvestre Una fábrica de trucos manejada por sus dueños Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso Pero es también mucho más que eso Como fiesta de los ojos que lo miran Y como alegría del cuerpo que lo juega Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle Por mucho que los poderosos lo manipulen El fútbol continúa queriendo ser El arte de lo imprevisto Donde menos se espera Salta lo imposible La historia oficial ignora el fútbol Y quien es que es Karl Marx Karl Marx es warming up Y parece que hay una sustitución Y creo que ha tenido una idea ¡Gerita! Archimedes out to Socrates Socrates back to Archimedes Archimedes out to Heraclitus He beats Hegel Heraclitus a little flick Here he comes On the far post Socrates is there Socrates is in Socrates has scored The Greeks are going mad The Greeks are going mad Socrates scores A beautiful crossword He does a jump But it's beautiful Now he's the name of a bank The first All the players are models They lost the players All the players full of hair